desde la unidad de telesalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, líder en pediatría, les saludamos y damos una cordial bienvenida. Continuando con nuestras telecapacitaciones, el día de hoy les presentamos un tema de interés para todo el personal de salud, especialmente para el personal de enfermería. La licenciada especialista Edith Olivas Caicho expondrá cuidado de enfermería en posoperados de adeno amígdalas. Con ustedes, la licenciada Olivas. Le transmito después las preguntas en su debida oportunidad, licenciada, después de su participación. ¿Puede empezar, licenciada? Buenas tardes. ¿Está compartiendo la pantalla? Sí. Buenas tardes. Soy la licenciada Edith Olivas Caicho, del servicio de otorrinos, cirugía, cabeza y cuello. En esta tarde voy a hablar sobre los cuidados de enfermería en pacientes posoperados de hipertrofia de no amígdalas. Bueno, comenzaré diciendo, hablaremos un poco. ¿Qué son los adenoides? Son un parche de tejido blando en la parte alta de la garganta, justo detrás de la nariz. Las amígdalas son ganglios linfáticos que se encuentran en la parte posterior de la boca y en la parte de arriba de la garganta. Estos dos son puntos, son parte del sistema linfático, que el sistema linfático es el que se encarga de eliminar las infecciones y mantiene equilibrados los fluidos corporales, ayudando a eliminar las bacterias y otros microorganismos para prevenir infecciones en el cuerpo. Mencionaremos que en el caso de los bebés y los niños pequeños, suponen una gran parte de tejido y tienen un gran peso a nivel defensivo, debido a que los otros sistemas de defensa aún no están del todo desarrollados. Sin embargo, a medida que crecen estos van perdiendo tamaño e importancia. Aquí podemos ver dos imágenes donde podemos ubicar adenoides, en este caso vemos adenoides inflamados, y a las amígdalas. En este caso es una imagen donde se ve libre, tanto el orificio de la nariz y de la boca están libres, ¿no? Podemos decir acá, ¿no? Que, a ver, bueno, que en estos casos, cuando el adenoides y la amígdalas se inflaman o agrandan, causan problemas, ¿no? Debido a que son barreras de defensa, barreras defensivas a través de los eventuales patógenos que pueden entrar por la nariz y por la boca, estos suelen infectarse e inflamarse, sobre todo en las edades mencionadas, ¿no? Lactantes, preescolares y escolares. A producirse eso, pueden aparecer los siguientes problemas, muy comunes, más en los pacientes con hipertrofia adeno-midaliana o adenoides inflamados, son los problemas para respirar, nariz tapada o respiración bucal a causa de la dificultad para poder expulsar la mucosidad. Otro de los problemas es los ronquidos, problemas para dormir y descansar correctamente. Otro de los problemas es inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Conjuntamente con la inflamación o agrandamiento de la amígdala puede causar otitis secretora, ¿no? Y las infecciones virales hacen que las amígdalas se agranden y cause una infección bacteriana como la faringitis, ¿no? Y por ende la amígdalitis, ¿no? Aquí vemos una imagen de la amígdala, ¿no? Una amígdala sana, normal, ¿no? Y una amígdala infectada, ¿no? Como está grande, puede ser que no estén purulentas, puede ser que estén purulentas, ¿no? Y muchas veces las amígdalas se tornan como amígdalitis crónica, ¿no? A pesar de mucho tratamiento que reciben, vuelven a recaer los niños con lo mismo. Es por eso que se dice que hasta puede causar una otitis cerosa, ¿no? Cuando ya el médico evalúa la cronicidad, ¿no? Muy seguido, está mucho tiempo, está el paciente con amígdalitis y demasiado ya, este, hay fiebre, ¿no? Y hay fiebre y sigue, y aparece en el buce en las amígdalas, ¿no? Él indica, pues, las estirpaciones, parte o total de las amígdalas, ¿no? En este caso, bueno, aclararé que la cirugía que se realiza en el paciente es una adenoamidalotomía, en este caso, cuando son conjuntamente los adenoides con la amígdala, ¿no? Generalmente, se retira el adenoides en total y en parcial es la amígdala, ¿no? Parte de la amígdala. Es muy raro y poco frecuente que retiren totalmente una, las amígdalas, ¿no? Bueno, llegaremos, comenzaremos hablando de los cuidados postoperatorios en pacientes hospitalizados. En el caso de enfermería, después de la, de la operación y cuando baja su unidad, después de la recuperación en sala, ¿no? Lo principal es controlarles sus funciones vitales para evidenciar si hay taquicardias o fiebres altas, ¿no? Generalmente, eh, por, por la misma anestesia, ¿no? El que ha recibido el paciente, ¿no? Otro de los principales, eh, puntos es, eh, asegurarnos que el paciente no reciba ni líquidos ni alimentos mínimo, máximo, no, perdón, mínimo seis horas, ¿no? Porque puede, puede, al ingerir en, en la primera o segunda hora, como está todavía con los efectos de la anestesia, puede ocurrir vómitos, náuseas y vómitos, ¿no? Que esto puede conllevar al sangrado, generalmente, eh, por la, por la operación, por la extirpación de la amígdala, ¿no? En este caso, eh, al, se le recomienda a los familiares no darle agua después de las seis horas, general, y primer, primero con líquidos claros, ¿no? Después de las seis horas, si tolera con líquidos claros, no tienen náuseas o vómitos, ya comienza la alimentación, pero siempre con líquidos, leche, yogur, ¿no? Cualquier líquido tibio o frío. Otro de los, de los cuidados es observar y controlar si hay sangrado activo. Claro, este, no viendo que el niño no llore, que el niño no tenga náuseas, porque todo eso puede provocar, eh, un sangrado, ¿no? Como les repito, en este caso, por la amígdala, que es una masa, que es una masa, este, muy irrigada, ¿no? Otro de los, de los puntos es el control, bueno, ya dijimos el control de la temperatura, ¿no? Que también puede ocurrir, eh, seis o ocho horas después de la operación, cuando ya está el paciente operado, ¿no? Y otro de los puntos importantes es, eh, cumplir con la administración y tratamiento indicado por el médico, que generalmente es vía oral, ¿no? Horario, vía oral, horario, su antibiótico y su analgésico y desinflamante, o en pocas, en pocas oportunidades es, eh, viendo venosa, ¿no? Y se le indica a la mamá que nos apoye con el reposo de voz y físico, ¿no? En este caso, tenerlo, si es niño pequeño, tenerlo muy, muy tranquilo, pasearlo, cargarlo para que no llore, ¿no? Y no le duela, eh, la gargantita y, y con, por ende, no sangre, ¿no? Los cuidados en, en casa, ¿no? En, bueno, hablaremos de los cuidados en casa porque el paciente generalmente es, eh, tiene, es una, está en el hospital, este, por poco tiempo, ¿no? En, el primer día ingresa donde se le prepara todos los cuidados, este, preoperatorios, al día siguiente pacientes operados y si no hay ninguna intercurrencia, ¿no? Un signo de alarma, el paciente al otro día se está yendo de alta a su casa, ¿no? Y es donde, ahí donde también la enfermera tiene que recargarle a la mamá que lo cuide y en el, principalmente en los alimentos, ¿no? En los alimentos, ¿por qué? Porque muchas veces le dan la comida, ¿no? Normal, digamos, en casa, ¿no? Arroz, alimentos, galletas, ¿no? Y esto hace de que a la, al otro día, ¿no? Este regresando cuando el paciente está posoperado principalmente de amígdala, está regresando por sangrado activo, por la emergencia, ¿no? Le, le sugerimos a la mamá que le dé por lo menos los pacientes posoperados de amígdala, de adenoamígdala, una semana con dietita, o sea, líquidos, puede tomar cualquier, cualquier tipo de líquido frío o tibio y los alimentos como oscurecitos, todo machacadito para que no, no, no pueda, este, ocurrir el sangrado, ¿no? Bueno, acá en el caso de, de enfermería tenemos los planes de cuidado, los diagnósticos, ¿no? En este caso más utilizamos los, el dominio doce y el dominio once, el dominio doce, con, es el confort clase uno, confort físico, que es, es la sensación de bienestar, alivio y ausencia de dolor. Como diagnóstico principal, dolor agudo relacionado con la intervención quirúrgica, ¿no? En su código es 00132, su objetivo de, del diagnóstico sería disminuir o evitar el dolor agudo, su intervención sería administrar analgésicos y desinflamantes a horarios indicados por el médico. El fundamento, al colocar el analgésico horario, se disminuye o evita el dolor. Y la evaluación sería, se, lo, que se logra disminuir o evitar el dolor agudo en la estancia hospitalaria. En el dominio once estamos viendo lo que es seguridad y protección. En la clase dos, lesión física y lesión, o, lesión o herida corporal. En este caso, el diagnóstico sería riesgo de sangrado relacionado con herida operatoria, con código 00206. El objetivo principal sería disminuir el riesgo de sangrar. La intervención sería administrar coagulantes a horario indicado por el médico. El fundamento, al colocarse anticoagulante a horario, se disminuye o se evita el sangrado activo. La evaluación sería, si se administra como debe ser, se logra disminuir o evitar el sangrado activo en la estancia prolongada. Bueno, como comentario, un poco, no sería, eh, hasta lo, hasta la fecha, perdón, hasta la fecha de enero a abril, eh, en el servicio ha habido, en el servicio ha habido noventa y cuatro pacientes posoperados de adenoides, amígdalas y adenoamígdalas, ¿no? En total noventa y cuatro pacientes. Más o menos es un treinta y siete por ciento de, eh, cien por ciento que han llegado, han ser hospitalizados en el servicio de autorritmo, noventa y este, el treinta y siete por ciento es este, adenoides, hipertrofia de adenoides, hipertrofia de amígdalas o ambos, hipertrofia de adenoamígdalas, ¿no? Así podemos decir un promedio que de diez pacientes hospitalizados, tres se operan de adenoamígdalas. ¿No? Bueno. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Alguna pregunta? Licenciada, muy bien. Sí, nos ha llegado aquí, vía o sea, una pregunta. Dice, al iniciar la atención por vía oral, ¿es recomendable dar bebidas heladas? No, bebidas heladas no, se recomienda bebidas frías o tibias, ligeras, más para frías que para tibias, pero no heladas. No heladas. Ya, porque había una creencia de las mamás que a mi niño, después de operado de amígdalas, me indicaron que le dé helados. ¿Verdad o mito? No sé. Claro, sí, sí he escuchado a muchos médicos que le recomiendan helados, ¿no? Pero en este caso más es en el en la época de verano, ¿no? Porque si el paciente está en pleno invierno, en plena lluvia, le damos helado y en vez de mejorar se va a resfriar el paciente y eso va a complicar la recuperación del postoperatorio, ¿no? Bien, entonces generalmente a los niños les gustaba operarse en el verano. Dígame, ¿cuál es el mayor grupo etario de niños? ¿A qué edad inician la operación generalmente? Más tenemos escolares, preescolares a partir de los cinco, seis años, ¿no? Hasta adolescentes, pero son entre los seis años y ocho años que vienen más los pacientes. Es muy raro niños pequeños de cuatro años, ¿no? Tres, cuatro años y adolescentes de quince, dieciséis años, aunque hemos tenido, ¿no? Pacientes a dieciséis años, pero en una o dos oportunidades, ¿no? Los adenoides, este, generalmente desaparecen, ¿es cierto esto solamente con tratamiento o a medida que crece el niño? No siempre, generalmente un paciente, un niño que viene por adenoides es porque es un paciente con alergias crónicas, ¿no? Y como dicen, este, comúnmente, ¿no? El, el adenoides, el adenoides crece o la amígdala por una, un resfrío mal curado, ¿no? Pero porque el paciente ya de por sí nace o crece con, este, resfríos, ¿no? Resfríos comunes que no son curados, alergias, ¿no? Estacionales, ¿no? Y no, este, no, ¿cómo le puedo decir? No se va, no se va a disminuir. Es bien raro que se disminuya, ¿no? Si lo encuentran a edad temprana, el otorrino le va a indicar espais nasales, ¿no? Corticoides, tres, pero no siempre, si el paciente es alérgico ya de por sí, no siempre va a disminuir, va a llegar a la, a que realicen una intervención quirúrgica, ¿no? Bien, licenciada. ¿En qué hace más énfasis cuando el paciente se va de alta? ¿En qué momento o hace la recomendación más importante o qué es lo que recalca la mamá para que lo cumpla? Ya, en el caso personal mío, cuando baja el paciente a mi servicio, yo le recalco, incluso un poco lo asusto, le asusto a la mamá sobre la alimentación, ¿no? Porque ellos lo primero que dicen desde ayer no está, no ha comido nada, está con hambre, está lloroso, entonces quieren darle y a veces a escondida le dan, ¿no? Una galletita, cosas sólidas, ¿no? Entonces yo ni bien baja, le digo y le explico, ¿no? Que puede sangrar y que ya no se va a ir al día siguiente, sino se va a quedar una semana, ¿no? Eso es muy importante porque muchas veces, incluso hasta en el, bueno, digamos hace un año, dos años, en el servicio de recuperación, ni bien salían, le daban agua a los pacientes, ¿no? Cuando llegaba a mi servicio, el paciente llegaba vomitando, solamente desde haberle dado simplemente el, una agüita, ¿no? Y por eso nosotros a las mamás le decimos, no le den nada hasta que nosotros le avisemos a qué hora le van a dar solo agua, ¿no? Y bueno, ese es uno y el otro a la hora que sale de alta. También le recomendamos su alimentación, ¿no? Ya, muy bien, licenciada. Gracias por su participación en Bien de los Niños Postoperados de Amígdalas. Felicitaciones por la exposición. Nos ha compartido sus conocimientos y experiencia. Por favor, sus palabras finales al público presente. Bueno, gracias por escucharme. Espero que les haya servido, ¿no? Y cualquier, cualquier, este, alcance que se le pueda dar, estamos en el servicio de otorrino, ¿no? Para ayudarle. Gracias. Bien, licenciada. Gracias también a los participantes. Le recordamos que este tema queda colgado en la página web y canal de YouTube de TeleSalud del Instituto Nacional de Salud del Niño, donde pueden revisarlo libremente. Muy buenas tardes a todos. Gracias. 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 Gracias.